Viendo El Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba El Mismo Golpe y arroba Jochi Santos Hace pocos días, diría yo que hace unos 15 días Tuvimos como invitada en el programa divertido A una joven con una chispa, una energía Una simpatía Una simpatía natural Y una belleza Y una belleza también Sobre todo Sobre todo Y la gente se quedó fascinada Y la gente me escribió Jochi, pero repite esa entrevista Esa muchachita es muy buena Y de verdad que queríamos que tuviera ahora También un contacto con el público del mismo golpe Y aquí está Nataliz Nataliz Bienvenido Hola Nataliz, mi amor, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios Qué bien Bueno, aquí hay que recordar que Nataliz Fue la representante de la República Dominicana En el concurso Nuestra Belleza Latina, ¿cierto? Así es, así es Feliz y orgullosamente representando, claro, siempre a mi país Correctamente Cuéntame de esa experiencia, Nataliz ¿Cómo fue que tú llegaste ahí? O sea, tú habías sido modelo Trabajabas en televisión Tú vives en Nueva York Mira, yo soy una gente que le gustan los medios Yo estudié comunicación, estudié producción Pero más, o sea, detrás de cámara, ¿verdad? Sí Pero entonces me decidí y me di cuenta un día Que mira, yo quiero intentarlo Yo quiero ver cómo es O sea, la comunicación así La radio, la televisión Y ve qué pasa Y dije, mira este concurso Me voy a tirar para allá Fui a mi casting Yo te dije, como te dije en el programa Que fui dos veces Fui en Miami Y no me cogieron, me dijeron, no No creo ¿Por qué en Miami? Espérate ¿Y por qué en Miami no te eligieron? O sea, no te seleccionaron como finalista Y en Nueva York, sí Pues no sé, no sé qué pasó Simplemente tú sabes La gente es diferente ¿Será que tú no tienes el tamaño suficiente? Tú eres chiquita ¿Chiquita quién, Hochi? Sí Déjame ver No, no, no se ve pequeño ¿Yo? Sí, tú eres chiquita ¿Una mujer alta? Hay una mujer alta ¿Cuánto tú mides? ¿Altísimo? ¿Cuánto tú mides? No, no, no No, pero no la sometes No, no, no Ella no tiene que revelar esa parte Yo mido 5'4 Si no, es pequeña De la mía Ella es el tamaño de Toridiano La altura está en el corazón ¿Qué pasa? La altura está en el corazón Jochizando, yo pienso que el tema tamaño no te toca a ti Es que nuestra tierra está en nuestro cielo Perdóname ¿Qué no tiene que ver? El tema tamaño a Jochizando no le toca tocarlo Pero no me toca Pues son un enano No, también, pero es verdad No, no, pero es importante recalcar que en un concurso de belleza se buscan ciertas caras Características, claro Y la altura es una Ahora, Jochi, había muchísimas mujeres de 5'7 para allá Y yo quedé en cuarto Y esas mujeres no llegaron a ningún lado ¡Dime rápido! ¡A ningún lado! Es que nuestra altura, Natalis No está en nuestro físico Está en nuestro cerebro En nuestra integridad Así me gusta Esa es la diferencia Encontró una aliada aquí Ella fue Nuestro carisma Nuestro carisma nos eleva Y nuestra inteligencia No nuestros tacos Eso es Ella fue la más grande Entre todas las altas ¡Sí! ¡Wow! Pero bien Mira, Natalis Y entonces Te quieres dedicar a la comunicación Tú estás estudiando ahora mismo ¿Te vas para Nueva York? Me voy para Miami Para Miami Me voy para Miami Si Dios quiere Y todo funciona Pero tú me dijiste que te graduaste Desde... Sí, yo estoy en comunicación y producción En Nueva York En Nueva York Sí Pero me crié aquí Y todo Yo soy viajera Entonces tú vas a hacer ahora Estudiar ¿Qué tú vas? Porque no estoy entendiendo Vuelves a estudiar comunicación Ahora me voy a dedicar a los negocios Bueno, yo quiero estudiar El negocio del entretenimiento ¿Verdad? Quiero tener ya la otra perspectiva De lo que es la comunicación Porque yo estudié la comunicación Y esto es algo que se aprende más en la práctica Que tanto en teoría, ¿verdad? Entonces ahora yo quiero aprender la teoría Que va por abajo O sea, el negocio y todo eso Todo lo que mueve la comunicación Ey, pero mira, muy bien Hay que estar enterado totalmente Tu crianza, Natalis Has sido entre República Dominicana Miami, Nueva York Entre, mayormente entre República Dominicana Y Nueva York Porque yo nací en Nueva York Vivía ya hasta los seis años Y luego me mudé aquí Sí Sí Tell me quickly Hablo inglés, English Y entonces ya hice mi bachillerato aquí Y luego me fui a estudiar O sea, aquí tú hiciste el bachillerato Sí, hice el bachillerato aquí Y entonces luego fui a estudiar la universidad A Nueva York Así es que se estudia Diría el maestro Correa Así es que se nace Y así es que se estudia Me parece muy bien Sabroso Sigo rápido Aparte de que he estudiado mucho En el concurso En el concurso, Natalis En el concurso, Natalis Dime, dime, dime Tú sientes que el pueblo dominicano No te dio un gran apoyo Porque era votando Era por los celulares Mini mensajes Y tú no lograste pasar Y llegaste en un cuarto lugar Mira, yo siempre me sentí muy apoyada por el pueblo dominicano Esa es la verdad Los dominicanos se manifestaron, Jochi O sea, también hay que pensar que Univisión Es un canal que no ven muchos dominicanos Muchos caribeños en general El público de ellos es mexicano Sí Entonces dime Tú, mucho llegué Yo sí siento que la comunidad dominicana Se dio a conocer con ese concurso Y las votaciones que hicieron Dentro de las pruebas que te pusieron, Natalis ¿Cuál fue en la que tú sentiste que fue más Más arriesgada? ¿Fue que la fue más difícil? ¿Cuál fue de las pruebas? Porque le ponían pruebas a ustedes Sí, a mí me metieron en un tanque, Jochi ¿En un tanque? Me metieron en un tanque, Jochi Yo no soy modelo, yo no sé de eso Ay, no Eso fue problemático Pero la pasé La pasé Y me metí en el tanque Y sonreí Y en un carro Fórmula 1 también Ah, sí, pero ese me gustó Ese de lo mío Ese de lo mío ¿Cuál fue? Cuéntame esa experiencia ¿Cuál es que tú quieres? ¿De la buena o de la mala? Bueno o de la mala, no sé El del carro fue de la buena ¿En el carro? ¿Cómo fue la del carro? En la del carro Mira, toda la semana tenían Como un concurso de un patrocinador Esa semana era NASCAR Y nos metieron con Juan Pablo Montoya En su carro A dar vueltas por la pista O sea, dime, Jochi Dime, rápido No, 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 no No, 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 no No, pero espérate Encima de eso Había que decir un discurso De una página Que nos habíamos memorizado Dos horas antes En el carro Dentro del carro Dando vueltas Ahí es duro Y el carro O sea, el carro, por ejemplo El carro, por ejemplo Por ejemplo, que yo te diga Dime ahí Por ejemplo Nataliz Dime ahí A la gente Que ¿Qué le decimos? Divertido mañana Tiene una gran competencia De chicas Exactamente Entonces tú tienes que ir diciendo eso Mientras 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 Tiene el carro Y mañana Divertido con Jochi Tiene una gran competencia De chicas Y no se lo pierda Es duro Concentrarte tú Un carro A todo lo que da Y lo peor es que tú no te oyes Tú no oyes nada Nada, nada, nada Así que no te No lo ha sido Tomo de hablar Y de decir Y la corazón Y la fiesta Y todo Y todo Esa es más rápida Es una cosa Es una locura Es fuerte Pero esa me gustó Esa me la gané yo Yo quedé en primera Mira, mira Pero Nataliz Y también tuviste que desfilar En trajes de baño Pero bien ¿Cómo que bien? Bien Yo la vi ¿Y la foto? Va a tener que borrar el historial Ay, ay, ay Ya buscándola Yo va a venir a trabajar Yo va Yo va a suerte la cámara ¿Cuál es? Nataliz Jiménez Qué lío Nataliz Jiménez Nataliz Entonces te gustaría Te gustaría trabajar En los medios de comunicación Jochi, eso es lo mío A ese nivel No, Jochi O sea Una pregunta Ay, no Nataliz Castellano Qué bueno Baila usted Ruiroso Ruiroso ¿En serio tú Nataliz? No, no Yo sé Cuando hay photoshop Aquí hay photoshop ¿Te gusta? Ay, qué lindo Tu traje de baño ¿No? Muchas gracias Nataliz Qué lío Qué lío Hermoso Ay, ay, ay Chico Ay, ya Ya subieron la página Dios mío Increíble ¿Cuál es la página? No, en el Google Ya sale El viejo Google Ya sale Sale todo Don Google Tú vas a hablar con Don Google El viejo Google Esta noche Tú que no vas a hacer Esta noche Porque tú te tienes que levantarte El viejo Google Se encarga Ay, Dios El viejo El viejo Google Qué lindo Sabroso Nimolicro Qué lío No mayve pro podero Mira Es increíble lo que yo estoy viendo. Aquí, Nathalie, le vamos a dar un baño de pueblo. Y mira cómo está ese panel. El panel se revienta en el mismo golpe. ¡Aló, buenas! Sí, Jochi. Dime, mi amor. Oye, dímelo a ella. Que se escucha preciosa. Ella te está oyendo. Pero tiene un tono similar a una joven amiga tuya. ¿Cómo? Que trabaja en Sábado Extraordinario. Date cuenta, dile que hable para que te des cuenta. Ok, me voy a chequear porque no la había chequeado. ¡Buena! Otra llamada. Este es Internacional. ¡Buenas! Buenas, Jochi. ¿De dónde me hablas? Desde Conérico. ¡Oh, Conérico! Aquí está Nathalie. Sí, cuánto tiempo que no me comunicaba. Pero sí, me había comunicado con ustedes. Y qué orgullosa, Nathalie. Eh, me emociono porque... ¡Ay, qué linda! Te conozco. Te conozco. Conozco tu familia. Sé de dónde vienes. Quién eres. Aunque no te he tratado tanto. Qué orgullosa me siento. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Qué precioso! Un beso, un beso grande. Mira desde Conérico. ¡Buena! Yo vi Pumeriño. ¡Aló! Nathalie era la más joven. La candidata más joven. Bueno, Nathalie, que si tú eras la más joven. No, no, yo no era la más joven. Había más jóvenes que tú. Sí, yo estaba en el medio, justo en el medio. Yo tengo 22 años. Había de... La más joven tenía 19. Y la más vieja, 27. Muy bien. Esa era la casa de joven. Esa era así le gustó, ¿verdad? 22, 22. ¡Aló, güey! ¿Y cómo estás? Hermano, bien. Bien. Compartiendo la opinión del amigo que llamó casi ahora. Tú eres un hombre que tiene ojos de águila. Sale un break esa muchachona y... No, está bien. Pero van a tener que poner otro programa. ¿Y a dónde? ¿Cómo pones esto? ¿O saliste tú? ¡Una supuesta la divertida! Yo voy a tener que hacer un divertido como... Divertido sin Jochi Santos. No, yo voy a poner un divertido como Los Miercos. Un divertidito. Un predivertido. Un predivertido. El preámbulo de lo que viene el sábado. Mira, me gusta eso. Un divertido. Un divertido a Los Miercos. Exacto. Un resumen de cositas buenas que pasaron el sábado. Pero bien. Yo estoy libre Los Miercos hoy. Jochi, ya vino, Jochi. ¿Cómo lo bien? Jochi. Ella fue a ser mujer internacional y todo. Pero ella vino a Josía con el cuchillo en la boca. Atención, mujeres divertidas. No falte ninguna, doña. Atención. Se quitó. Yo llegué a la mujer. Atención, atención. Atención es el hombre en la línea ahí. ¿Qué lio? Bueno. Dime, mi amor. Esa niña es muy linda porque creo que la belleza de ella está más por dentro que por fuera. Es muy simpática, muy espontánea. Y yo la felicito. Nacional, buenas. ¿Qué tal? No, muchachones. Sí, mi hermano. Ya la vio, porque tú sabes que la gente termina. Él la vio. Silencio, silencio. Él la habló y la vio. Tengo un par de preguntas serias para ella. RC, tú puedes hablar con ella en inglés o en español, como plazcas. Pero por respeto al público, tú sabes que debemos hablar español. No, toma eso, linda. Pero a mí me gustaría... ¿Do you prefer that I speak English? Whatever you like. ¿Eh? He speak English, Spanish. No, I'm asking Hoji, porque he's talking to you. No, pero... No, pero... RC, a mí me gustaría que tú lo hablara en inglés. No, que ella va a hablar en inglés y tú lo vas traduciendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me gustaría que él hablara en inglés, RC, porque él priva mucho para que demuestre si... ¿Tú dijiste priva? ¿Tú dijiste priva? El priva, el priva. Pero este RC es de nosotros. El priva, el priva. Ay, qué malo. Ok, let's hear it. How can I help you? Ok, Natalie, is this your name? Yes, that is my name. Ok, Natalie, I've got a couple of questions for you. What's up? ¿Está cambiando? ¿Está cambiando? ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado. Está bien, ok. No ha cambiado. ¿Me ha cambiado? No, no, no ha cambiado. No ha cambiado. Sigue, dale, dale. No la ha cambiado. No te dé hecha miedo. No ha cambiado. No, no, no. Dale, RC. First of all, Natalie, how long have you been following this concurso? Like this thing? This concurso? No, 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 no. RC, el concurso, dímalo en inglés. Díelo bien como es. El concurso. El concurso. Has to been following this contest all the, oh, how many years did they have available? What a tigre raje, RC. What a tigre raje. What a tigre raje. No, I saw it for the first time last year, and that's when I got interested in the contest or the reality show, because it's a reality show. But I know there's two Puerto Rican queens now. There's one who won the second year, and there's the one who won this year, of course, Vanessa. Okay, so you're getting to the contest. I'm already knowing that they got preference for Puerto Rico and for Mexican people. No, they don't have preference. You know the American community is speaking in the United States, but Mexican and Puerto Rico, they got some preference. No, no, don't be like that. Un aplauso, RC. No, 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 no. Estoy gritando bien. Al principio estaba un poquito cagueada. No, 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 ten esto, ten esto. RC. 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 una conversación fluido con ella tiene impresionado ustedes no también una vez me llevo una cosita porque hay que agradecer gracias por el radio por un asunto de estilo de elegancia no lo va a decir pero la gente que está llamando manipulando al público ella entendió todas las preguntas que se le hizo manipulando la audiencia él habló muy bien lo que pasa es que él no tiene el acento yo te estoy acechando oye lo que te voy a decir oye lo que te voy a decir gente que sepa inglés RC sabe inglés RC sabe inglés RC habló bien o lo habló bien silencio señores silencio por favor no no yo no lo permito eso pero este es mi hermano y habló bien pero mamá de que dicen hola buenas buenos días oh el defasado no es en inglés yo voy a hablar en inglés y en francés ok habla defasado en inglés y en francés eh 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 ¿Cómo que se llama la joven? Nathalie se llama ella Nathalie ¿Ud. sabe cómo se dice en inglés? dame la cartera ¿Cómo se dice? Jimmy Carter ¡Ahhh! 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 En francés dime Roberto pasó por aquí ¿Cómo se dice en francés? Robinson Crusoe ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ¿Cómo RC habló inglés? Ah, no lo dijo, Chisanto, estoy en línea y no pudo oírlo. Está bien, ok. ¡Halo, buenas! Él arrancó temprano. ¿Qué buenas, Ochi? Dime. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama para Nueva York, verdad? ¿Cómo es? ¿Ella se llama para Nueva York? Sí. ¿Y aquí está para la televisión? No, no, pero es... ¡Halo, buenas! ¡Adelante! ¿Cómo habló el inglés RC? Él habló en Dominican Way, un inglés en Dominican Way, pero lo habló bien. Pero un berigú, un berigú Dominican Way, es lo que yo le digo. Lo estoy diciendo fue en... Está berigú, está berigú. Tú le estás siguiendo a RC un acento que él no puede tener porque él no está viviendo allá. Se le notaba... ¡Halo! Eh, RC, él por lo menos trata, tú sabes, por lo menos, él se defiende. ¡Ah, no, bien! ¡Nunca se concursa! Una última, no está hablando bien inglés, yo se lo... ¡Una última! No, mira, Ochi. Tú tienes que hablar de otra cosa ahorita, ¿eh? El Golpe de Ochi. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba elmismogolpe y arroba hochisanto.